Hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen compartiéndoles otro video todavía con lentes oscuros mire disculpenme todavía no me re todavía no me dan mis lentes ya me hice el examen pero me dijeron que mis lentes me llegan como en 10 días así es de que por los siguientes 10 días ustedes me van a estar mirando con lentes oscuros ok aunque me han dicho que es mala educación pues yo lo siento mucho pero yo no puedo ver sin lentes así es de que ustedes fíjense en lo que les voy a enseñar a hacer ok no se fijen en no me vean los ojos no me vean los lentes ok les voy a enseñar a preparar un suero que les va a ayudar para su escote para su cuello para su cara es un es un suero que usted se lo aplica en la noche después de que ya se se bañó si se si se puso una mascarilla se aplica sus aceites se da masaje mantiene su piel bien suavecita y bien hidratada ok voy a utilizar el aceite jojoba estos aceites son los mejores aceites que hay para nuestra piel ok aquí tengo mi medidor que trae todo las medidas aquí trae voy a agregar una onza de aceite jojoba el aceite jojoba el aceite jojoba es un aceite muy hidratante para nuestra piel el aceite borrach el aceite de borracha mis amiguitas uno de los number one número uno de aceite le voy a agregar una teaspoon una cucharadita una cucharadita de aceite de borracha o borracha borracha o borracha ok le voy a agregar también el aceite el el primrose oil o aceite de onagra este nos ayuda para el sistema hormonal y es excelente para la piel también le voy a agregar un gotero que viene siendo como una teaspoon y le voy a agregar también el aceite lavanda voy a agregarle a cinco gotas más o menos cinco gotitas de aceite lavanda los mezclo bien así bien 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 y lo voy a guardar aquí en un en un frasquito de vidrio que sea oscuro de aquí lo vamos a nos lo aplicamos en la noche lo ponemos así en la mano lo flotamos y lo aplicamos así ok y se va a mantener su escote sin arrugas hermoso acuérdese también haga ejercicios camine derechita porque cuando caminamos con los brazos así colgando hacia adelante se nos comienza a arrugar aquí ok tiene mucho que ver nuestra postura tiene mucho que ver también los ejercicios hacer estos ejercicios si bueno en otro vídeo les voy a enseñar cómo hago estos ejercicios pero estos ejercicios nos ayudan para evitar que se nos arrugue el escote ok bueno amiguitas pues este es el vídeo de hoy les voy a dejar como les digo los links ahí en la cajita de información para que ustedes sepan donde comprarlos ok les gustan mis vídeos no se les olvide suscribirse a mi canal danles like compartirlo con sus amigos si mi padre dios me permite yo les seguiré compartiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo